¿Me puedo sentar aquí? Sí, claro, como quiera. Pero no le dije que esto era solo para estudiantes. ¿Y yo qué soy? ¿Quieres jugar? ¿Con ustedes? Sí. ¿Alejandra? ¿A estudiar? ¿A qué hora? ¿Dónde? Marcelo... No me conoces. ¿Y esto qué es? Música y poesía clásicos. Muchas veces los actos se expresan más que las palabras. Venimos porque queremos que nos ayudes. ¡Hijo, despierta! ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿De veras quieres ayudarlos? Enséñales a ayudar. Enséñalos a querer. ¿Te imaginas así en 40 años? ¿Así de viejo? No, así de enamorados. Perdido en algún lugar. Enfermo de soledad. Pensé que el amor fugaz era... La rola está chida, ¿no? De algún modo... No, yo, yo, yo hablo de la música. Yo también. Yo soy... El estudiante.